¡Suscríbete al canal! Soy Meilin Alejandra Tellez Mendoza, tengo 24 años y nací en Malfaisillo, León. Hace 5 años me integré a la promotoría solidaria, después de mi paso por la Federación de Estudiantes de Secundaria y el Equipo Municipal de Juventud. Me apasiona mucho ayudar a las personas, ser alguien en que ellos se sientan escuchados, llegar a un hogar y poder llevar un mensaje de amor y solidaridad, ya sea con un paquete alimenticio, una silla de ruedas, o simplemente una visita. Realizamos visitas permanentes a madres de héroes y mártires, personas con discapacidad y adultos mayores. Los domingos de los mimados en parques y plazas, llevamos alegría a madres en casas maternas y a niños en CDI, escuelas, barrios y comunidades. Soy el abuelito de May, yo me siento contento con ella. Como revolucionario me siento bien, yo me siento orgulloso de su participación. En una organización que es parte mía, de mi comienzo revolucionario, ellas son mis seguidores, yo estoy de acuerdo con lo que ellas están haciendo. Las cosas que ellas hacen con amor no se sienten, no les sienten el peso a lo que uno quiere hacer. Yo la veo que lo hace con amor, con ánimo, con deseo de hacer su trabajo. Esto le da valores y le da amor al prójimo, porque se está relacionando directamente con la sociedad, con la gente humilde, con los pobres. Esto le da valor a su trabajo también, porque ese es un trabajo de valor, de curar, de sanar a los enfermos. Estoy en quinto año de la carrera de enfermería, con mención en Materno Infantil en la UNAM León. Ser parte del 45-19 y celebrar 45 años de victoria es un gran honor. Representar a la juventud gloriosa de Sandino, Carlos y Tomás, y celebrar que hoy la paz reina en Nicaragua. Es un motivo más para decir, viva el Frente Sandinista, viva la juventud de ayer, de hoy y de siempre. Asumo con firmeza el reto del 45-19, comprometida a seguir trabajando incansablemente en función de la promotoría solidaria. Juntos, continuaremos llevando amor y solidaridad a cada rincón de Nicaragua, asegurando que cada familia siente el apoyo y la calidez de nuestro movimiento. Seguiremos construyendo una sociedad más justa y unida, con la juventud como protagonista del cambio. Ser parte del 45-19 y celebrar 45 años de revolución es un gran honor. 45-19, la patria, la revolución.